El Instituto quiere daros la bienvenida a vosotras y vosotros, parte importante de la gran familia de Meriwold, extendida por los cinco continentes, a esta fiesta de la juventud cristiana, que se celebra cada tres años en un país diferente, desde que Juan Pablo II, en el año 1984, decidiera tener un día al año donde celebrar el Día de la Juventud, siendo este el Domingo de los Ramos. Pero a partir del año 1986, convocó lo que hoy conocemos y vamos a vivir como la Jornada Mundial de la Juventud. The Institute of the Blessed Virgin Mary, Loretto, Spain, wants to extend a warm, warm welcome to everybody to these days of celebration. We are a family of Meriwold, a family that extends fortified countenence. Sache. Muchas gracias.